Te conocemos. Nos dices cosas importantes todos los días. ¿Puedo ponerle nombre a mi cuenta? Sí, así distingues mejor la cuenta donde ahorras. ¿Los botoncitos más grandes se puede? Listo, doña Inés. Mire ahora. Quiero saber que transferí a la persona correcta. Valida la cuenta en este instante. ¿Y para no olvidarme de pagar la luz? Programalos en la web. Escuchar, compartir, mejorar. Es innovación que se siente más humana. Banco Pichincha. En confianza. ¡Gracias!